Le dispararon a un hombre en la colonia Francisco Imavero de Tlaquempaque. Guardia Nocturna Un sujeto de entre 25 y 30 años de edad, a quien los vecinos lo conocen como el Che, fue herido de al menos un impacto en el abdomen durante las primeras horas de este día. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles San Benito y la calle 6 de Mayo, donde el hombre a quien, a decir de vecinos, ya en otras ocasiones había sido baleado, se encontraba afuera de un domicilio en el suelo agonizando de dolor. Tras el reporte a las cabinas del 911, oficiales tlaquepaquenses acudieron encontrando al sujeto que pedía ayuda y minutos más tarde, una ambulancia de Zapopan que se encontraba cerca lo atendió y una vez que fueron estabilizados sus signos vitales, fue trasladado de emergencia hasta un hospital. Según los testigos, un automóvil en color rojo se le acercó y le realizó las detonaciones y es que afirman, fueron varios estruendos los que se escucharon, por lo que el área quedó acordonada por los oficiales para realizar el levantamiento de los datos. El estado de salud del lesionado al momento se reporta como grave. Reportó Juan Carlos Magno Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna